¡Suscríbete al canal! Que vosotros tenéis que entrar, ¿vale? Tenéis que entrar y decirme ¿Qué juego Campaña queréis que juegue? Vamos a pasar a juegos campaña Si por ejemplo queréis que siga Con juegos retros, como el de ahora Me lo podéis decir también, ¿vale? Pero si queréis que juegue algún juego Modo campaña Me lo decís en el tweet, ¿vale? Dentro del tweet entráis Y lo decís Vamos a ver, vamos a entrar con Michael Jackson, a ver que tal A ver Decirlo que es mi primera vez como siempre, ¿vale? Yo quiero jugar Vale, aquí, perfecto Entramos Lo emulamos, ya sabéis que esto es un emulador Podemos mirar hacia los lados Bien, perfecto Michael Jackson, el juego está basado Vale Genial, a ver Pulsa Start Inserted Coin Créditos 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 Vamos a ver Cómo ingresamos los créditos Aquí, tranquilo Titi Tiquiti Titi Ingresa los créditos Compañero A ver Vale, creo que tengo bastantes créditos Vale, perfecto Vale, estoy aquí, ¿vale? Tengo 99 de crédito Aquí no lo ponía Pero en la de izquierda sí Vale, yo estoy Vale, perfecto Vamos Venga, va Vale Vale Aquí rescatamos a alguien Acá chupá, güey Acá chupá, güey Acá chupá, güey Cuidado, cuidado, cuidado Vale, perfecto ¿Podemos bailar o qué? Vale, que podemos bailar Perfecto ¿Dónde vamos? Por aquí Vale ¿Nos metemos por aquí o qué? Eh Ti, 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 ti A ver, el mono viene conmigo ¿Tendremos que ir hacia atrás? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Perfecto Vale, tenemos una... No Mi primera vez jugando A esto Vale, que me puedo poner gigante Perfecto Michael Jackson se convierte Compañeros Se ha convertido en un robot Tiriti, tiriti, tiriti Vale No podemos correr Por lo que veo Salvamos a alguien Y nos metemos aquí Perfecto Round 2 Vale A ver Vale, round 2 Cuidado Que no me dispare Perfecto Au Vale Vale, disparamos Perfecto A este le disparamos Vale, he muerto Tengo que tener Algún truco o algo Para parar esas balas Porque Madre mía Madre mía Vale, vienen todos por mí Ah, que los puedo poner todos a bailar Vale Es un poder que tengo Ahora aquí A ver A ver Vale Estoy cuidiéndole ya El truco a esto, eh A ver Perfecto Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, tenemos que ayudar a esa compañera Voy a morir Perfecto Perfecto Nooo Ahí tengo un gas A ver Perfecto Todos a bailar Es mi poder Mi poder es el baile Y ellos mueren Venga Perfecto Entramos por la puerta Vale, aquí hay unas máquinas recreativas Perfecto Perfecto Matamos aquí Eh No es nada fácil, eh Porque hay que esquivar todas las balas Perfecto Guau Venga, me está dando las balitas Venga Perfecto Fuera, 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 fuera Fuera, fuera Eh Perfecto Al círculo Es como antes le di Claro es que cuando no te saben los controles Cuando es la primera vez que juegan Vale Creo que le he dado del uno Y círculo Genial Vale, vienen más Vale, los cantantes se convierten en enemigos Perfecto Perfecto Creo que tengo que activar un poder O tengo que rellenar una barra de algo Porque siempre no me deja hacerlo bailar Siempre no me deja hacerlo bailar Y yo quiero que tenga la danza del vientre Y no me deja Ahora Venga, muere 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 todos Muere todos Venga, te estoy ayudando Estoy salvando a gente Vale Aquí hay una zona de billar Ahí va a venir algo seguro Vale Lo pongo a bailar Cuidado, eh Vale, perfecto Esto no Vale, perfecto Uf, para hacerle estos daños Chaval Hay que tener mucho cuidado, eh A ver Si le podemos dar aquí Una potencia Perfecto La nave está destruida Stay 3 Round 3 Nice secret Vale Secreto en la noche No Os voy a poner a bailar a todos, eh No me toquéis las Las Los bailes Los pasos de baile Apele Apele Zálvate, compañera Vale Genial No he matado a nadie Pero he hecho el baile Perfecto Menéate Pero menéate Compañero Ahora Es al círculo Genial Por aquí Ah, fuera Vale, eh Cuidadín Que me puede hacer daño, eh Cuidadín Que me puede hacer daño Y no quiero No, no Que me lo está haciendo Que me lo está haciendo aquí Incluso Incluso Eso Fuera Venga Fuera de aquí Vale Es simpático Es simpático Porque tengo un poder aquí de baile Menos mal Porque es que no puedo saltar No se puede saltar Madre mía Aquí las alcantarillas Vale Puedo seguir hacia delante Madre El coche A bailar todos Venga Todos muertos Vale Ahora no tengo el poder De bailar Ostras Que me lleva el coche Hacia delante Pero bueno A ver Tranquilo Aquí debería de tener esto Lo debería de tener aquí No sé que barra Debo de llenar No sé que barra Debo de llenar Vale Perfecto Rellena aquí esto Vale Mira 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 que hay sitio Vamos Venga va Tranquilo Tranquilito Como una letra Epa No Lo tenía ya Lo tenía ya Madre mía ¿Queréis que esa máquina ¿Queréis que esa máquina Me hace algo? Vale Algo ha hecho Toma ya Madre mía Me mata del tirón Pero vamos Rápido que me mata Aquí Vale Perfecto Lo he salvado A bailar Vale Creo que me lo debes de poner ahí ¿O no? Dejadme tranquilo Fuera Tengo el poder What the fuck Vale Perfecto Me quito aquí Dos o tres de encima Vale Genial Cada vez viene más difícil Cada vez viene más difícil Fuera Me voy a guardar el baile Lo tengo que tener Lo tengo que tener ya Ahora Que bailen todos Perfecto Sí señor Morid 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 Todos Morid 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 Todos Lo digo yo Vosotros podéis Vale Perfecto What the fuck Manda perros Madre mía Chaval Que he hecho cada vez Bailar todo Y los perros Hacen la zinc Tiki 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 Perfecto Of Ahora viene más perro Eh Dale Eh Dale Perfecto Dale Vamos Perfecto Bailen wey Bailen wey Vale Me tiene que poner el poder aquí Ya lo tengo Vale Ya sé como va Te lo tiene que poner al lado del número Vale Ya me lo dio de nuevo Cada vez que salve a alguien Creo que me lo da Mira ven Ya lo tengo Muertos Vale Vale el mono Viene conmigo Tenemos que esperar a alguien Que lo Compañero Vale Entramos aquí What the fuck Vale 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 Le estoy dando Le estoy dando Le tengo que romper Todo el orto este Madre mía Madre mía Madre mía Dale Dale Coge el poder Coge el poder Y baila Que bailen Pero creo que no le hace nada esto ¿No? Pues sí Pues sí Lo hizo Pues sí Lo hizo Vale Me queda esto Perfecto Ahora la máquina La máquina esta Reventada Vale Creo que a estos cuatro son los que he salvado Round 4 Gravejar Perfecto chicos Aquí me pone cuánta gente tengo que salvar Son dos Cuatro Vale Perfecto Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí bailando a todos Vale Y como veis Voy a salvar ahora Aquí vamos a una compañera Y No me lo han dado Pero bueno Ya veremos como va Chicos El juego de Michael Jackson Mola Vale Como lo estáis viendo aquí Michael Jackson Monwalker Espero que os haya gustado Como siempre Like Favorito Compartirlo Como otros amigos En la descripción tenéis El enlace del tweet Donde tenéis que decir Que juegos queréis Que juegue En modo campaña En TGN en español Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Música Gracias por ver el video.